hermano lo ya estamos aquí muchas preguntas de la gente que quiere saber un poco más de quién es de quién está atrás o sea entiendo que un gran equipo verdad o sea son 40 y que trabajaban los que tiene el rancho son bastantes detrás de este gran esfuerzo de esta marca de esta este nombre que es rancho las trojes y que usted lo ha dicho mucho tiempo y siempre no saque rancho las trojes no es los manolo torres es el que está al frente es la imagen y haciendo de cierta manera pues un merecido reconocimiento a sus trabajadores verdad que son y a su familia sus hijos pero pues no podemos dejar el personaje que inició todo la verdad es que yo empecé hace muchos años pero la realidad es que es el equipo tanto mis hijos como como todos los que están detrás de esto no hay hay gente muy comprometida muy trabajadores hay que trabajar de noche hay que cuidar los pollos en las noches que no haya depredación son muchos animales libres en el monte que hay que cuidar los que hay que yo solo pues no no puedo entonces se requiere pero antes lo hacía don manolo cuéntanos un poco de su historia de ese rancho santa santa helena santa helena fue el primer rancho que hice hace así a ver 40 a lo que 40 años un poco más de 40 años no tengo las fechas muy claras pero sí Sí, fue cuando inicié, inicié, es decir, ya criaba yo, pero criaba poquitos pollos, pues como todo, empecé criando, pero a lo mejor empecé criando unos 12, 15 pollos, o un poquitos más, y cada vez más, ¿no? Ya luego hicimos ese rancho Santa Elena, que estaba en Arandas, Jalisco, y sí, ahí ya criábamos alrededor de unos 2,500. Bien atinada esa decisión de poner los gallos a la orilla de la carretera. Fueron los primeros que crié, crié yo creo que alrededor de unos 600 pollos, eso fue ya hace muchísimos años, pero en México no había, no había, era otra época, era muy difícil, es decir, no había redes sociales, que hoy es sumamente fácil, ¿no? Vender 600 pollos para mí era algo que no lo creía yo que los fuera a poder vender. Entonces puse unos pipis pegaditos a la carretera para que se vieran, y la gente pues llamaba la atención, los veían, se paraban, y así fue como los vendí todos, todos los de pollo, se vendieron todos. Y así fue como empecé creciendo poco a poquito. Yo criaba en ese tiempo unos gallos muy buenos, muy, muy buenos gallos, eran unos gallos, tenía yo una sangre, tenía mis giros, desde luego. Tenía unos suéderes de Cecil Davis, unos extraordinarios gallos. Los cruzaba yo, hacía yo suéder con suéder, suéder con giro, pero también los cruzaba yo con unos maquilaján, que me hice de ellos a través de un señor, un gran creador, don Sabino Gómez, estaba en Villa de Reyes, San Luis Potosí. Extraordinario creador, ese señor, yo aprendí mucho con él, mucho. Un tipazo, don Sabino. Cruzaba yo mis suéderes con estos otros, que eran cabezas cuadradas, una clavaja, pero qué gallones habían, buenísimos. Les decían los chinitos, la gente así les decía, porque eran amarillos, alimonados, muy bonitos. Y por el sol, y esto, y el tip, y se les quemaba la pluma, así chinita, se les ponían, les decían los chinitos, pero daban muy buen resultado. Mandaba yo muchos gallos así, a Guzmán, a Lapiedad, Muchacán, a todos lados empecé. Y eso me hizo crecer mucho. La realidad es que así fue como me inicié. Pero también marcó mucho su etapa de creador en la cuestión de que cuando va hacia lo que es Veracruz y visita el creador de Don Tito Chapa, ve aquella majestuosidad, ¿no? Sí, eso fue mucho antes. Híjole, o sea... Eso debo haber tenido ya unos 15 años, yo creo. Y ahí conocí a Don Tito a través del licenciado Bustamante, del mismo Bustamante, que fue súper amigo mío desde... Él era mayor que yo. Pero él era muy, muy amigo de mi hermano, muy gallero, súper gallero, licenciado Bustamante. Y él fue el que me llevó a Chincón, el amiguísimo de Don Tito. Él me llevó a Chincón y no, pues, cambió mi vida el visitar a Don Tito. Considerado el mayor creador de México, o sea, Don Tito Chapa, o sea... Sí, cómo no, indudablemente. Un súper creador. Y en todos los sentidos, ¿verdad? Cantidad, calidad, pues, un ser humano extraordinario, o sea... Una sensibilidad para el gallo, o sea... Extraordinario. Tito... Tito... Bueno, desde su papá, un señorón, papá de Tito, ¿no? Era soltador y un tipazo. Pero Tito, él, un gallero verdaderamente gallero. Completo. Completísimo. Con una sensibilidad, con un apasion por el gallo y con una calidad de crianza extraordinaria. Chincón, pues, era un... Que hoy, pues, se cambiaron a dos cañones. Pero toda esa región, una región en la que hay mucho gallero y en la que todos son buenísimos criando. Porque además se presta un lugar, un lugar precioso para criar, con un clima y con... Con todo, pues, para criar en una forma como lo hacía don Tito, ¿no? Y lo hacen ahora sus hijos, y ellos lo siguen haciendo. Porque siempre lo hicieron juntos, ¿no? Pero sí, pues, excelentes gallos, gallos preciosos, buenísimos. No, un tipazo, un tito... Cambió mi vida, pues. ¿Qué se necesita, don Manolo? Por ejemplo, mucha gente compra tríos, pies de cría, se inician, desisten a dos, tres, cuatro temporadas. ¿Qué se necesita? ¿Qué debe de tener un criador para poder sobresalir y para poder, primero que nada, estar contento con lo que estás sacando? Que pienso que es básico, ¿no? Si estás contento con lo que estás sacando, pues, eso te hace tener una... Mirar hacia adelante, ¿verdad? O sea, tener una convicción de lo que estás haciendo. Y así, pues, tus animales, tus crías, pues, también pueden ir figurando, ¿verdad? ¿Qué se necesita para ser un criador, un buen criador? Bueno, no, bueno, pues, se necesita antes que nada, pues, que te encanten los gallos, que sea tu pasión, que sea tu gusto. Jamás cejar, ¿no? Siempre hacia adelante, porque va a haber tropiezos en el camino. Me refiero a un criador joven que inicia. Yo sugiero, pues, el que no haya demasiadas sangres en un criadero. ¿Por qué? Porque yo lo veo, mucha gente compra unos cementerios y unos críos y unas gallinas aquí y otras acá y otras allá y todo más. Y eso no funciona, ¿no? Hay como iniciar con pocas familias de una gran calidad, que te encanten, y tener muy claro que es lo que quieres, ¿no? O sea, hacer tus propias familias, justamente eso es lo que es ser criador, criar, hacer tus familias. Y no tiene fin, es un caminar, ¿no? Todo el tiempo. Es, es, pues, básicamente eso, ¿no? Desde luego el concepto de los gallos poco a poco va cambiando a medida que va subiendo la calidad, porque esto no frena. Hay una gran calidad de gallos en centos raros a la parte del país que vayas, vas a encontrar muy buenos gallos. A mí me llamó mucho la atención el hecho de una palabra que usted mencionó por ahí una vez que se la entrevistó, que ha sido una persona inquebrantable, una persona que siempre ha estado, se considera y se cataloga un hombre de gallos. O sea, toda su vida está en un hombre de gallos, algo muy necesario que debe tener un criador. Pero es que no creo que sea nada más en la cuestión de ser creador de gallos. Yo creo que en cualquier parte de la vida, en lo que quieras hacer, a lo que quieras llegar, ser inquebrantable. Tengo esta meta y esa meta va a llegar. Y cuando llega esa meta, tu meta se convierte en otra. Conforme te vas acercando a ella, ella va también caminando, lo que hace que alcanzas la meta, pero ya cuando llegaste tienes otra por cumplir. Entonces hacia adelante siempre, el no quitar el dedo del renglón, esto es lo que quiero. Es importante perseguir sueños, a veces los sueños son guajiros, pero a veces los sueños te sacan adelante. No, cuando tus sueños vienen de ti, no del pensamiento, porque del pensamiento puedes fabricar una bola de sueños, como dices tú, guajiros. Pero cuando es, y cuando de ti nace el sueño, esos sueños, desde luego que se pueden lograr, ¿no? Nada más es, hay que luchar por las cosas que verdaderamente valen la pena. ¿Cómo qué? ¿Cómo realizar tus sueños? Realizar tus sueños, pues es maravilloso, ¿no? Claro, eso es parte de los sueños también, que tu familia forme parte de tu actividad. Usted hace una actividad mucho más agradable, mucho más completa. Yo creo que la familia es fundamental en el éxito. Al final de cuentas, también la parte económica, si bien no es lo principal, pero sí es lo que te permite, pues también hacer cosas, seguir adelante. ¿Cuándo se da cuenta, don Manolo Torres, de que este sueño que él tenía de ser un creador de gallos, y que lejos de estar metiéndole a los pies de crías, de estar metiéndole a la instalación, de estar metiéndole a formar un equipo, ya es, vamos a decir, algo que económicamente puede ser fructífero? No, eso es inmediatamente, de inmediato, puede ser, vamos, es productivo. Es decir, cuando inicias, pues obviamente vas a empezar como todos empezamos, con muy poquito, poco a poquito ir creciendo. Cuando tú pones lo más importante en las cuestiones materiales, seguramente vas a ser rico, eso seguramente, si tu sueño es ser rico, pues eres inquebrantable y nada más buscas eso, vas a ser rico. Pero cuando, cuando tu sueño no va enfocado a lo material, sino a cuestiones mucho más personales, más, más espirituales. Más del alma. Cuando, cuando es eso, pues entonces caminas, caminas y te das cuenta que realmente las cuestiones materiales son, 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 son. O sea, no tiene ningún sentido luchar por ellas. No estoy en contra de tener, estoy a favor de tener, porque pues es cómodo, es bueno tener, tener, pero no creo que sea lo importante. Lo importante es realizarte como persona. El éxito que es, yo podría definirlo como el crecimiento continuo de la felicidad. Para mí ese es el éxito. Y la felicidad, pues nada, tiene que ver con el dinero. La felicidad es, 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 es un estado, es un estado que está en ti. La felicidad nunca entra, de ti sale. Y eso va de la mano con tu actividad, con lo que haces, cómo te conduces. Yo tuve la inmensa suerte de casarme con una mujer maravillosa, extraordinaria. La mejor parte de mi vida, eso, la mejor decisión de mi vida fue casarme con ella. Me regala unos hijos extraordinarios hasta la fecha. Yo vivo aquí en una casita aquí atrás, una cabañita. Yo llego en las tardes, en las noches y ya me tiene una escena lista, me está esperando. Es que maravilla, ¿no? Y paso por ella y ven que vámonos a ver los pollos, o sea, me encanta eso. ¿Y lo familiar cómo es un día normal para don Manuel? No, pues yo tengo la, la, tengo la fortuna de que mis hijos, ¿qué puedo decir? Que ellos son mis hijos, pero me encantan. Son extraordinarios, súper trabajadores, súper responsables. Entonces, ellos son los que manejan todo esto. La verdad es que yo ya lo único que hago es criar los pollos, irme al monte a verlos. Ya todo lo hacen ellos. Desde Juan Luis, Rica, Ale. O sea, ellos son los que se encargan de, de, de hacer todo. Y, y, pues me llevo con ellos maravillosamente bien. Diario los veo. ¿Qué más parte? ¿Es feliz, hermano? Sí, pero increíblemente. Yo me levanto todos los días muy temprano, cuatro de la mañana, cuatro y media. Un baño, me voy a mi oficina, leo un par de horas. Me gusta mucho la lectura. ¿Qué está leyendo ahorita? Ahorita estoy leyendo un libro que se llama El Poder de la Hora. Leo varios a la vez. Ah, pero uno de ellos, El Poder de la Hora, que es un libro de Eckhart Tolle extraordinario. Extraordinario. Son cuestiones espirituales. A mí me gusta mucho. Generalmente llegan muchachos de los que trabajan aquí al rancho a la lectura. Llegan, nos tomamos un café, leemos una hora, hora y media, te cargas la pila y vámonos a trabajar. Usted es un capitán. Le voy a decir por qué. Porque no es fácil tener un barco y tener una tripulación al mando. Y usted es un buen capitán porque lo que yo he escuchado y lo que yo he percibido es que ese barco que va navegando, llámese en lo comercial, llámese en la jugada, llámese en esto de los gallos, llámese en la vida. Pero tiene un orden aquí en su rancho, tiene un orden alrededor de usted. O sea, que la verdad es impresionante porque lo más difícil en todo proyecto, en toda empresa, en toda relación, es tener eso. Tener un buen equipo de trabajo y mantenerlo en orden. Así que la verdad es que muy admirable eso. No, no, gracias. No creo que sea nada de admiración. Lo que creo es que es cómo veo yo a la gente que está conmigo, yo a todos mis muchachos, todos los que trabajan aquí conmigo, es gente a quien aprecio muchísimo, que vamos siempre de la mano, diario, o procuro platicar con todos, con todos, a todos los conozco muy bien. Los invito a la lectura, a que estén bien interiormente, porque eso, pues eso es la vida. Eso es estar en lo único en lo que verdaderamente vale la pena estar, que es este momento, es lo único que tenemos, no hay más. Dicen que si uno está bien consigo mismo por dentro, además es ganancia. Cuando tú estás bien contigo, todo lo que está alrededor está bien, porque entre bien y mal no existe gran diferencia. Es decir, es la forma en la que percibes la vida. Cuando estás bien interiormente, pues todo lo ves bien. Es decir, aceptas la vida como la vida es, no como quieres que sea. ¿Ton Manolo tiene alguna otra pasión que no sean los gallos? ¿Algún otro hobby? La vida misma, me encanta vivir, me encanta esto, me encanta estar. ¿Tiene alguna cábala? Yo entrevistaba en una ocasión a Josán, por el mes, y me decía, me encanta a mí levantarme en la mañana, arrodillarme y oler la tierra sobre la que estoy pisando. ¿Don Manolo tiene alguna cábala? No, yo a mí lo que me encanta es que todos los días me despierto y le doy gracias a la vida misma de estar y de pertenecer a ella, de estar viviendo, de tener el privilegio de entender la vida y de aceptarla como es. Desde luego tiene cosas que pueden incomodarme, pero si las aceptas, entonces comprendes que así tiene que ser. ¿Y aprendes a vivir con esto? Pues, lo aceptas, en cuanto haya aceptación, ya la vida es sumamente fácil. ¿Cómo ha sido la evolución de aquel rancho de Santelena, hablando ahora sí de números, a lo que se produce ahora en Rancho Las Tocas? ¿De números? ¿De gallos? ¿De gallos? O sea, ¿cuántos sacamos ahora? Muchos, ahorita sacamos. Yo creo que este año vamos a levantar un poquito más de 10.000, unos cerquita de 11.000, 10.000, 11.600, 10.800, por ahí. ¿Y los giros? Háblenme de los giros. No, pues, a mí me fascinan mis giros. Entonces, inicié con ellos y, ¿qué te puedo decir? Es, los adoro, ¿no? Me encantan. Me encantan. ¿Cómo se hizo de ellos? Platícanos una vez más, ya lo sabemos, pero a lo mejor alguna gente del público por ahí todavía no conoce, ¿verdad? Yo trabajé con el licenciado Bustamante, que era muy amigo de don Gonzalo Monroy, del partido de Guayacocotla. Un gran partido, un gran señor, don Gonzalo. Yo fui a Oklahoma, me mandaron a traer unos gallos con un señor, un creador, David Crater. Y yo hice amigo de este gringo. Me traje los gallos de don Gonzalo. Y entre esos traje también algunas pollas que me regaló David. Como suele suceder, siempre conseguimos lo mejor entre amigos y con regalos, entre galleros. Me obsequió unas pollas. Llegamos a México y, este, y inicié ahí el origen de ellos. Lo desconozco, la realidad, qué eran, de dónde vienen, no lo sé. Pero desde mi punto de vista es lo menos importante. Para mí lo importante es qué sucedió con ellos de hace 40 años para acá, ¿no? O sea, qué es lo que ha pasado. Yo hice con sanguinidad muy estrecha. Me manifestaron diferentes fenotipos. Eso me decía que ellos venían hechos de diferentes familias. Sí, exactamente. Separé los fenotipos y los establecí como familia cada uno de esos fenotipos. Actualmente tiene tres familias de giro. Tres familias que parten de eso mismo. Mis giro, patas amarillas, mis patas blancas y mis patas verdes, que es lo que es más, ¿no? ¿Tiene alguna, este, gusto por esas tres líneas más que otra o...? Me encantan, me encantan las tres. Mucho. Crío muchos más patas verdes. Porque dentro de los patas verdes tengo también dos tipos, cabezas redondas y cabezas cuadradas. Que los cruzo entre ellos. Y me encantan. ¿Qué características le ve usted a esos animales? A sus tres distintas líneas de giros. Son muy similares, mira. Es muy similar el estilo de combate debido a muchos años de selección sobre la misma persona. Cuando tú seleccionas y seleccionas y seleccionas, siempre te vas yendo hacia lo que tú consideras mejor. Y eso hace que tengas un estilo de combate que es el que yo... el mío, el que a mí me gusta, ¿no? ¿Qué es cómo? ¿Qué es cuál? No, sí, sí, sí. O sea, yo busco la perfección, aunque todavía no la encuentro, pero algún día... Pero vamos... Nos vamos acercando. ¿Qué es? No, pues también hay que ver el estilo de combate, cómo va modificándose, claro. En una ocasión le dije a mi mamá, me dijo mi mamá más bien, Manolo, ven, mira lo que tengo. Te va a gustar. Y tenía puesto un proyector Super 8, no me acuerdo cómo se llamaba, a mí me quedaba un carretito así que... Y Pablo le hará unos 20 años a lo mejor. Y puso una película, a ella le gustaba mucho así... Quilmario. Quilmario. Puso una película en la que sale, yo creo que las primeritas parvadas que crié habrán sido unos 20, 25 pollos. ¡Qué chulada! En libertad y a grandecitos. Sí. Y luego pasa la película así y a unas canceleras donde tenía yo algunos pollos ya levantados y hago una topa. Estaba lloviendo eso. Y en mi memoria era una parvada preciosa, yo no la tengo todavía presente, esa parvada. Según yo eran unos guys buenísimos. Y a la hora que vi la película, fue una decepción terrible. Mamá, esto no me lo hubieras enseñado porque es lo maravilloso que tenía yo de los gallos que criaba. Pues ya se acabó, ya me di cuenta. No, no, pero eso habla de la evolución, reconocer, exacto, evidentemente, ¿verdad? Dentro de mí. Eran unos gallos buenísimos. Esos gallos, hace muchísimos años, el periodo de unos 16 años cuando quería esos pollos, a lo mejor hasta poquito menos. Ay, Oscar, ¿qué dice? 16 años. Esos gallos venían de unos, de un gallo que me regaló el partido de, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Beto Valdés, el dueño, era, no me acuerdo el nombre del partido, pero unos gallos americanos, él traía gallos de Estados Unidos, poquitos, y un gallo de esos era el papá de mis gallos, con gallinas, pues eso sí, no me acuerdo qué gallinas serían, pero el caso es que sí estaban, se veían plumuditos los gallos, pero qué gallitos también. O sea, ya cuando vi la película, pues no, de plano, pero sí es una evolución, aunque con esos pollos ganaba, porque sí los jugaba, los jugaba y era yo, pues ganaba mis gallos, era yo más o menos ganador, pero no perdían, pues, pero no me acuerdo en ese tiempo, me agarraba los pollos, los transportábamos en unos costalitos de manta, de harina, de harina, además, mi mamá me los lavaba muy bien y jugábamos, y al palenque, pues fíjate que no jugaba yo en el palenque, jugaba yo así, en los pueblos, vivíamos en un pueblito que se llamaba San Mateo Xolo, pero eso era ser gallero antes, nos íbamos a caballo de ese pueblito a Santa María o a otros pueblitos de por ahí los sábados o los domingos, con uno, dos gallitos, tres gallitos, dos gallitos siempre, porque eran, me iba yo con un amigo, Manolo García, se llamaba, nos llevaba yo dos y él dos y nos íbamos a jugar, entonces terciábamos un costalito para cada lado y los gallitos viajaban así echaditos en el costal, no, que esperanzas de lo que se hace ahora, no, pero te estoy sincero, viajaban de maravilla, jugaban muy bien, al menos es de lo que yo me acuerdo, ya llegábamos a donde íbamos, los bajábamos, este, debajo de los pirugles, había muchos pirugles, fresnos, ahí buscaba uno las sombritas, sacaba uno sus calcitas, los amarraba uno y ahí estaban un ratito en lo que se hacía la pelea, y ahí sí que se encontraban, llegábamos varios a jugar y jugábamos, esa era la forma, pero pues a caballo, los llevaba uno, terciaditos, aquí las campinas, a un lado, sobre la teja de la silla, la maravilla, qué ciudad, qué ciudad, qué tiempo, fíjese que ahorita que estoy contemplando aquí las instalaciones, usted ha tenido mucho que ver en el diseño de lo que es Rancho y las Trojes de cada una de las áreas, ¿verdad? todo lo diseño yo, todo, 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 todo ha sido diseño, yo lo voy diseñando. ¿Cómo están distribuidas las áreas? Bueno, todo aquí, estamos en este alrededor de aquí, es todo lo que es pie de cría, todo lo que es reproductores, esta parte de abajo, pues son todos los tipis, donde los barriles, donde vamos pasando el pollo que tiene ya la escuela y a puntalita, y a maciza, que aguanta la calza, pues ahí se van bajando, son muchas áreas, tenemos áreas de creadoras, áreas de, creadoras hay dos, dos áreas, incubación, hay una nave para incubación, luego tenemos al otro lado donde crió las puras hembras, ahí hay una nave donde criamos también el tenebrio, nosotros nos damos mucho tenebrio, eso es bien importante, es una maravilla, de verdad es una maravilla, recomendable, lo recomiendo ampliamente, nosotros criamos muchos, hay un muchacho que se, nada más criamos tenebres, y hay, ¿pura proteína natural? Proteína natural, es 65%, es una maravilla, que ningún alimento que comercial no, no necesariamente, quiere decir que la, porque el dar proteína es la calidad, no, pero, pero, cuando es una gran calidad de proteína, realmente se aprovecha, vale la pena, vale la pena usar tenebrio para, yo lo uso en todo, yo le doy a todo tenebrio. ¿Qué diferencia, vamos a decir, tiene, o qué aportación, este, de su parte, lo que son instalaciones, con, vamos a decir, una, pues un creadero normal, pues no, porque yo veo que, va muy evolucionado, aquí ya, hicimos un recorrido, y, tienen áreas bien delimitadas, tienen personal bien delimitado, para cada una de las áreas, este, cada, responsabilidades delimitadas, ¿verdad?, o sea, cada quien sabe lo que tiene que hacer, los tiempos también delimitados, todo, todo, ¿no? O sea, pues son muchos animales, y entonces, se requiere, pues mucho orden, sino, pues imagínate, no, como controlas, sobre todo, que realmente haya calidad, ¿no?, y la calidad, pues va en base, desde luego, a la sanidad, que hay que desinfectarse, si cuando, cuando hay, se empieza a manejar, el área de incubación, pues hay, un estricto control, nadie puede entrar ahí, a excepción de los, es parte de su área, este, lo mismo sucede, en el área, de las primeras dos semanas, de vida de los pollos, después, pasan de tres, a seis semanas, de vida, en unas, criadoras, que no las hemos visto, ahorita vamos, y las ves, están en semilibertad, los pollos, y de ahí, a las seis semanas, justo, se van al monte, libertad, libertad absoluta, en la que también, hay, hay, está un encargado, y así, le hacía esta pregunta, porque usted es un fiel, un ferviente, creyente, de que las instalaciones, tienen que mucho que ver, con el producto final, no, indudablemente, eso, pues, es, 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 el bienestar, de tus animales, va en relación directa, a la instalación, que tengan, tú puedes ver muchas jaulas, debajo de cada jaula, hay un firme, para que no se contamine, para que no se revuelva tierra, con, con arena, nosotros, si te fijas ahorita, en las camas, todos tienen una cama de arena, mezclada con, eh, eh, acerrín, y, o con viruta, o, utilizan la arena volcánica, que veo que, es de la región, no, aquí, esa arena volcánica, me gusta mucho, es una arena, muy abrasiva, por lo tanto, ahorita te fijas, en las patas, te recuerdo, que se las puma, como esfoliante, vamos a decir, exactamente, lo mismo, la pluma, y pluman con mucho, es decir, cuando crece la pluma, el popotito, que va quedando, si ellos tienen, una arenita abrasiva, se la quitan, se pulen la pluma, para la molleja, es extraordinario, este tipo de, de arena, es muy alta mineral, en fin, es, 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 por eso usamos esa arena, como creador, de Manolo, hay algún sentimiento, comparable, con el hecho de, estar bien, bien metido, porque yo sé, que usted se levanta, lo primero que hace, es ir a ver sus parvadas, también, y luego en la tarde, lo último que hace, es ir a ver sus parvadas, otra vez, hay algún sentimiento, este, comparable, con el hecho de, de ver, presentar a aquel animal, que está leteando, en el redondel, y que esté, listo, llegue en su punto, para pelear, y que defienda, vamos a decir, y que represente, el nombre de Rancho Las Trojas, o sea, hay, que se compara con eso, no, 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 es que, como es mi actividad, es muy difícil, compararlo, yo a lo mejor sería, diría que llega un boxeado, en su mejor momento, al ritmo, y logra hacer, una gran pelea, pues yo creo que es comparable, con lo que sucede, o con un futbolista, o con un, ¿qué sentimientos se cruzan por sí? ¿qué sentimientos? cuando vea ese gallo de usted, no, pues una entera satisfacción, un gusto, increíble, ¿no? algo que no, es que es difícil expresarlo, solamente quien lo ha hecho, sabe de qué se trata, pues es algo, que es difícil expresarlo, por eso le decía, ¿con qué se compara? yo creo que con nada, solamente con ese momento, verdad, yo no lo puedo comparar con nada, porque son, los momentos maravillosos, de mi vida, estoy con mis hijos, viéndolos, y es una pasión, y gana, y papá, que gallones, o pierden, ¿qué pasó? si era un gallón, ¿no? es, 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 así, es algo maravilloso, a mis hijos les fascina, a Ricardo, me dijo, no, es un, creo que más gallero que yo, es, es algo, increíble, súper responsable, metido en su gallera, no sale, sí, de hecho, yo le hablé, en la mañana, y me dice, sabes que te voy a mandar a mi hermano, porque ando moviendo unos gallos, ahorita, sí, no, no, no sé lo que hagas, y papá, yo dejar de preparar gallos, no lo voy a hacer nunca, no lo puedo dejar de hacer, don Manolo, eh, por lo que se ve, por lo que se habla, por lo que se siente, por lo que representa, sentimos que usted está en un gran momento, vamos a decir, en la cumbre de su carrera, de todo el esfuerzo que ha realizado, a lo largo de años, y años, y años, falta algo por hacer, claro, eso no tiene límite, o sea, eh, la cumbre de mi carrera, pues no sería yo, no, yo no lo expresaría en esa forma, no, yo no creo que haya cumbres, o sea, yo creo que, no hay límites en el caso, no hay límites, yo estoy en la cumbre, desde el día que empecé, a criar mis primeros pollos, que no me gustaron, ahora que los vi, después de años, ¿no? Pero esa misma sensación, ese sentimiento, esa satisfacción, ya la tenía, que es la misma que tuve, cinco años después, y luego veinte años después, y es la misma que tengo hoy, es una satisfacción, que no cambia, eso es lo que es maravilloso del gallo, porque ese sentimiento, esa pasión, eso lo tengo yo, lo tienen mis hijos, y lo tienen todos los galleros, compartimos esa misma maravilla, y por eso es tan fácil de entenderse con cualquier gallero. Y a esta altura de, ya de su vida, de su carrera, los gallos te dan, pero a veces también te quitan, ¿verdad? Te quitan tiempo de familia, te quitan, ¿cómo ha sido el balance? No, los gallos, nunca en la vida quitan, no quitan nada, los gallos, solo aportan, a mí, jamás en la vida, me han quitado nada, digo, a lo mejor, si aposté en una pelea, y perdí, pero eso no fue el gallo, eso ni yo, yo creo que aposté, pero el gallo, no te quita nada, el gallo, nada más, te da, esa armonía, que puede haber, en la vida maravillosa, esa conexión, que te une, a ti mismo, a tu propio ser, que a final de cuentas, viene siendo la misma esencia, que es él, y que es el árbol, y que es la rosa, y que es un gato, un perro, o cualquier parte de la vida, ellos, te regalan presencia, ellos te regalan, la parte más importante, del ser humano, que es estar en ti, a través de ellos, no, ellos nunca quitan, un gran respeto, debemos tener, por esos animales, es el mismo respeto, que debes tener hacia ti, porque a final de cuentas, formamos parte, de este todo, en el que incluye, al gallo, a la naturaleza, a la naturaleza, por eso, que quieren prohibir, las peleas de gallo, que vengan, que se acerquen, que vean, que conozcan, que conozcan, de qué se trata, qué armonía existe, ellos ven, puras cosas, que son equivocadas, o sea, que la presta, que disfrutar, del maltrato, ¿cuál maltrato? Los gallos, los gallos justamente, nacen, para llegar a ese momento, que es, el, 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 el vértice, de su vida, es, el punto, en el que, en el que van a definir, en forma natural, quién es, el que se queda, manejando su parvada, ese harén, de pollas preciosas, por las que ellos pelean, naturalmente, en forma natural, bueno, pues la verdad, es que con esta charla, creo que, atinadamente, si no nos equivocamos, este, porque, no solamente, se trata de triunfos, verdad, en el redondel, sino se trata, de ver todo lo que está atrás, de esos animales, que están defendiendo, ahora sí que, nuestro trabajo, y, el trabajo de ellos también, verdad, este, que a pulso se lo gana, ellos son los, realmente los protagonistas, de, del, de, de este deporte, verdad, o sea, claro, y, claro, y hay que respetarlos, y amarlos, y, admirarlos, con toda la dignidad, que ellos tienen, tú ves a un gallo, en su caula, y es el animal, más hermoso, más, digno, más, o sea, tiene todo, tiene colorido, tiene, valentía, tiene, tiene todo, es un carácter, que solo el gallo tiene, que sí, atinadamente, atinadamente, este reconocimiento, la verdad, es que es un placer, este, tenerlo por allá, que nos haya aceptado, nueva cuenta, se lo agradecemos, pública, y personalmente, hombre, Enrique, gracias a ustedes, que horas a ti, que, que, tomas en cuenta, al rancho, las trojes, yo voy a ir, pero creo que, esto más bien, es para el rancho, las trojes, para Manolo Torres, porque, yo te repito, no soy yo, 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 a mí me toca salir, aquí en la entrevista, pero la verdad, de las cosas, son todas mis gentes, ahí está el médico, Francisco, el médico Juan Luis, y todos los que formamos esto, ¿no? Sí, quisiéramos convocar también, invitar a todas las personas, amantes de los giros, que nos acompañen, que nos acompañen, para este, febrero, 2022, allá en el noroeste del país, en Hermosillo, Sonora, la capital del sol, para que presencien, o sean partícipes, de esta gran fiesta, que le vamos a hacer, al Gallo Giro, el primer campeonato, de Gallo Giro, maravilloso, maravilloso, Enrique, muchas felicidades, y muchísimas gracias, por la invitación, y saludos, a toda la afición, vamos solamente, a ver algunos saludos, que le están mandando, dice Carlos Aguilar, señor Francisco Aguilar, del partido de los Mezcales, de Culiacán, Sinaloa, un gran saludo, un gran saludo, un gran saludo, Arturo Monge, Jesús Arauz, de los Arauz, de ahí, también de Culiacán, Valente Contreras, este, partido, un señorón, claro que sí, ya lo estamos, este, muy bien, gracias, y saludos a todos, dice, gran jajotelefán, de rey, Jerry Lizara, y saludos, don Manolo, dice, el mejor creador de la república, además de un extraordinario arquitecto, de su granja, dice, gracias, muy amable, dice, Jesús Paró, dice, chulada de giros, ay me paredes, Víctor Gómez, dice, gallo jugado, don Manolo Torres, gracias, muy amable, dice, saludos, don Manolo Torres, dice, como, poteré sus giros, pues claro que sí, ahí les pasamos, señorón, don Manolo Torres, y sus girazos, y más y más, desde Torreón, saludos a don, Manolo, saludos a don Manolo Torres, bueno, bastantes, 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 este, y nos despedimos, amigos, ya saben, nos esperamos allá, una gran experiencia, haber estado aquí, en directo con el señor Manolo Torres, a todo su equipo, como dice él, él está en estos momentos a cuadros, pero a todo el equipo que conforma a Rancho Las Trojes, la verdad, a toda su familia, y a todos sus trabajadores, felicidades, y los esperamos allá, para juntos, rendirle un homenaje a los giros, pero también a su vez, rendirle un homenaje a toda la gente, que está detrás, de la preparación, y de la crianza, de estos gladiadores en plumas, un saludo, así es, así es, Enrique, muchas gracias, saludos a todos, y a todos, y a todos, y a todos.